El sociólogo Raiti Juárez afirma que nunca es tarde para el cambio democrático y afirma que es la única salida y solución para evitar que se continúe el deterioro social, económico y ambiental de la población nicaragüense. Sin embargo, es de los que cree que esto se debe de construir a través de los diferentes sectores. El cambio democrático es una construcción social, o sea, la realidad social es una construcción que hacemos todas y todos los actores políticos, institucionales. No es algo que compete estrictamente a un actor, por decir así, al gobierno o a la oposición. Se requiere de un gobierno abierto y de una oposición abierta, o sea, que se abandonen posiciones radicales tanto del gobierno como de la oposición y se abran mecanismos para que las demandas de las poblaciones sean incorporadas. De lo contrario, el deterioro económico, el deterioro social y el deterioro ambiental va a profundizarse en las y los nicaragüenses. Juárez agrega que la única solución está en los nicaragüenses. Quienes vamos a solucionar los problemas somos los nicaragüenses, pero sin embargo se requiere de que todos los actores abandonen posiciones radicales y se encuentre una salida a esta crisis que ya lleva más de tres años y ha significado aumentar los niveles de pobreza en la población y sufrimiento para la mayoría de los nicaragüenses, sobre todo para la gente que está en el campo y en las zonas del Caribe, que históricamente han sido excluidas. La esperanza es lo último que debemos de perder. Debemos siempre trabajar por un cambio democrático, pero cada actor desde su naturaleza. El gobierno debe entender que es un gobierno que administra el Estado y el Estado desde todo. Y la empresa privada debe de abandonar posiciones radicales también, así como la oposición debe de abandonar posiciones radicales. Los estudiantes, los jóvenes deben de ser protagonistas de este cambio. Es la única forma de que saquemos adelante a Nicaragua. La esperanza por un cambio democrático jamás debemos de perderla, pero significa que todos y todas debemos trabajar juntos para lograrlo. Noticias 12, Darlene Tellez.